Vamos a realizar un automasaje para la musculatura separadora del pulgar. Como veis aquí, es este tendón que se marca tan claramente. Este sería el extensor del pulgar, pero vamos a trabajar el separador del pulgar. Para ello, tenemos inicialmente, ya que es un tendón con vaina, que poner el tendón en tensión. Y si las fibras del tendón van en esta dirección, vamos a realizar el masaje en la dirección transversa. Colocamos uno, dos o incluso varios dedos y vamos a hacer un masaje friccionando transversalmente en el tendón. Durante ocho o diez minutos, podemos hacerlo cada cinco, seis, siete días. El dedo, como veis, o los dedos, no resbalan sobre la piel, sino que es la piel la que resbala sobre la estructura inferior del tendón. No vamos a poner nunca hielo.